Así es que este proyecto de ley lo que pretende es precisamente eso, que en los espacios públicos de alta afluencia existan salas obligatoriamente para que las madres que quieran tener reserva lo hagan y en aquellos lugares donde las mujeres decidan amamantar en público no sean inhibidas por nadie. Básicamente se trata de eso el proyecto.